Cuando estaba estudiando y cuando estaba creciendo jamás me imaginé que pudiera haber algo como tal. Este año estuvo muy padre el evento, está muy padre que lo hayan hecho gratis esta vez porque así llegamos a más gente y está súper interesante todo lo que hay. Todas las conferencias y talleres, bueno los que fuimos respectivamente de moda estuvieron muy muy padres. Las conferencias y el taller que nos metimos de Gustavo Prado estuvo padrísimo. Todos los conciertos, las conferencias, ya conocimos a gente que en el itinerario queríamos ver. Dos días llenos de experiencias inigualables, es la segunda vez que venimos, no somos de aquí, entonces pues la verdad algo increíble. La Ciudad de México es una celebración de la diversidad en sí misma y creo que todo esto que sucede es parte natural y lo mínimo que se merece. Es un festival que la ciudad necesita mucho. Son de los mejores eventos que se pueden organizar en esta ciudad. Taxa de MX 2016. Nos vemos, hasta pronto.